En tu bocina, laqueomusical.com ¡Oye! Pince por noves Guess where is It's Fena Quiero un corazón Que no se baile por causas del amor Que rechace la falsía y la traición Que por fuera sea de hierro Cántale frase Quiero un corazón Que sea inmune a la pena y a la aflicción Y si lo engañan por la tentación Que no sienta sufrimientos De oro Sí Quiero ser El primero de ese corazón tener Busco al científico que sí lo pueda hacer Que no me importa su precio Quiero ser Y si cambiara en mi mente también Que borren la información de esa mujer Que no me queden recuerdos Ahora con un corazón de hierro I'm stronger than ever Que ya no importa nada No más sufrimientos Es tu príncipe otra vez Trágame tierra Que se soltó Teodoro En styles La geomusical.com Quiero ser El primero de ese corazón tener Busco al científico que sí lo pueda hacer Que no me importa su precio Busco al científico que sí lo pueda hacer Quiero ser Y si cambiara en mi mente también Que borren la información de esa mujer Que no me queden recuerdos Y que no tenga ni un fallo Y que no venga con daños Le suplico Si no Me devuelva el corazón Y que no le dure un año Que lo mande de inmediato Sin problema Sin problema O si no Me devuelva el corazón Quiero ser El primero de ese corazón tener Busco al científico que sí lo pueda hacer Que no me importa su precio Quiero ser Y si cambiara en mi mente también Que borren la información de esa mujer Que no me queden recuerdos Y que no tenga ni un fallo Y que no venga con daños Le suplico Si no Me devuelva el corazón Y que no le dure un año Que lo mande de inmediato Sin problema Si no Me devuelva el corazón Y que no tenga ni un fallo Y que no venga con daños Lenny You know this is a hit factory En tu bocina Laqueomusical.com Quiero un corazón Que no se dañe por causas del amor Que rechace la falsía y la traición Que por fuera sea de hierro Cántale frase Quiero un corazón Que sea inmune a la pena y a la aflicción Y si lo engañan por la tentación Que no sientas sufrimiento